... Nos hemos acercado hasta el Teatro Vergidum, donde se va a representar el ballet El Lago de los Cisnes y para ello nos acompaña Tatiana, la productora de este ballet tan maravilloso. ¿Cómo estás Tatiana? Muy bien, gracias. ¿Preparada? Claro, siempre. Por supuesto, me imagino que la mayoría de estos artistas de nivel nacional habrán estado ya preparándose, haciendo sus ensayos, pero mi pregunta siempre es, ¿habrá nervios ante la actuación? Bueno, siempre, porque siempre el contacto con el público nos emociona. Desde luego, además, que llegáis ya justo a tiempo a Ponferrada, pero venís desde muy lejos. Sí, estuvimos ayer actuando en Palencia y, bueno, tenemos todos los días actuaciones en diferentes ciudades. Llevamos ya en gira por España desde el 11 de diciembre. Hemos recorrido ya muchas ciudades y todavía nos quedan algunas. Sí, sí. ¡Gracias! La magia también, aparte del baile, es el viaje y además en cada público encontráis algo diferente. Me imagino que también estaréis preparados para recibir al público berciano. Es un público que generalmente suele acoger muy bien la cultura, la música, la danza y estaréis deseando también de poneros manos a la obra. El público de aquí es maravilloso, especialmente es que se han agotado las entradas hace muchísimo, esto quiere decir que nos querían ver. Por supuesto, además el baile y en este caso el ballet tiene algo totalmente diferente. ¿Cuál es la magia del ballet, Tatiana? El ballet es el arte plástico y hay varios tipos de ballet. Lo que tiene de bueno el arte clásico, el ballet clásico ruso, es una magnífica escuela de danza. Y la interpretación, porque el bailarín no es solo el que hace ejercicio físico, sino el actor que interpreta papeles. En cualquier ballet clásico ruso hay argumentos, hay emociones, hay ideas, hay cosas que llegan al corazón de cada uno. Por supuesto, es algo que se siente, que se expresa y que se transmite al público. Sí, y claro que cuando vemos que hemos hecho todo muy bien y el público al final nos dice bien con los aplausos, nos sentimos muy como realizados. Ahora mismo estamos viendo algunos de los ensayos, pero este grupo, este elenco de bailarines es increíble lo que vamos a poder ver a continuación, porque es el resultado de esfuerzo, de trabajo, de mucha constancia, mucha perseverancia y desde luego que también hay que tener una base muy sólida de conocimientos. Bueno, son muchos años de estudios y muchos años de trabajo diario y vamos a ver hoy solistas maravillosos. Todos los solistas de la compañía son muy buenos, pero especialmente hoy va a bailar el director de la compañía, Andrei Batalov. Andrei Batalov es una suerte tremenda porque es muy difícil de poder verle, porque hay que buscar a ver dónde y cuándo actúa. Es solista principal de Marinsky Ballet de San Petersburgo. Él es uno de los bailarines que más premios en los concursos internacionales de máximo prestigio de ballet ha conseguido. Por ejemplo, es medalla de oro de París del 96, medalla de oro de Japón en Nagoya del 96. Es el Grand Prix de Moscú. En Moscú, en toda la historia de la competición de Moscú, hubo solamente cuatro Grand Prix. Él es el Grand Prix del 97. También ha conseguido primeros premios en Budapest, el premio especial Noriev, el primer premio de Arabesque, el premio especial Baryshnikov. Entonces, ver a Andrei Batalov es una suerte. Una suerte tremenda para todos los bercianos y totalmente un privilegio. ¿Cómo ha sido el privilegio de estos niños bercianos que han venido también a ver un poco los ensayos? Con estos niños maravillosos el año pasado hicimos una producción juntos y han venido a vernos y estaban muy ilusionados y participaban en el ensayo. Han traído las barras para el ensayo. Han traído las barras para el ensayo. ¿Qué consejo le darías a toda la juventud? A todos los niños que quieren marcarse en algo tan bonito, una aventura tan preciosa como es el ballet. Yo creo que lo más importante es estudiar bien la escuela, porque en la escuela está la base de todo. Por algo, en la escuela durante siglos se selecciona lo mejor. Ahora está de moda la danza contemporánea, basada más en la creatividad. Me parece muy bien la creatividad, pero la creatividad sin base es como un castillo sobre arena. Entonces hay que tener claramente la norma, el funcionamiento de la escuela. La disciplina sin la disciplina nunca consigues nada. Y es como el símbolo de estudios japonés, que es un carro que tienes que empujar siempre hacia arriba. El día que te relajas el carro baja. Entonces costará llegar al nivel que habías alcanzado hace unos días. Y es como el símbolo de estudios japonés. ¿Cuál es el significado, cuál es la historia mágica, hermosa del ballet del Lago de los Cisnes? El Lago de los Cisnes es el ballet más romántico de todos los ballets de Tchikovsky. Porque sabemos que el cascanueses, por cierto, la música es de cascanueses, también es de Tchikovsky. Pero están ensayando ya la función para dentro de dos días. La música de Tchikovsky es preciosa. Se puede solo escucharla, pero si aparte lo ves es maravilloso. ¿Y qué tiene el Lago de los Cisnes? Es una historia muy humana, una historia de amor e engaño. El príncipe realmente se enamora de una chica hechizada que está convertida en el cisne y le jura el amor eterno. Pero la maldad, el brujo Rothbard, quiere conseguir su mal, su propósito. Entonces la engaña. Entonces el amor, el engaño, el triunfo del amor es algo que queremos todos. Queremos ser el triunfo del amor. Pues con mucho amor, mucho arte y mucha magia os vamos a dejar y este es el resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.